¿Qué es el sumario de recursos humanos? Por parte de asesoría electrónica. Vista está que no es el pensar y el accionar de todos los empleados municipales y la verdad que por eso de alguna cosa es ajena y si tiene que ser exonerado que sea de la forma más rápida posible. ¿Esto entonces es un hecho aislado lo de esta situación de este inspector? Y para nosotros es un hecho aislado en esta gestión, en el área de fiscalizaciones y después hemos tenido otros inconvenientes pero fueron sustanados, los inspectores fueron retirados del cargo, pero no a ese nivel ni con ese descano.